¡Qué rico! Estamos más que listas para terminar ya esta receta. Mire, le vamos a presentar esos huevos escondidos que nos dijo el chef, pero lo más importante es la salsita, porque aquí tenemos el pan, el huevo estrellado y un poquito de jamoncito. Exacto, falta esa salsita que ya nos estaba comentando que tenía espinaca y usted sabe que los chas salvadoreños nos gusta chuponear el pancito en cualquier tipo de salsita. Y así no en el café voy a terminar chuponeando el pan, así que ya el chef nos tiene la receta que está deliciosa. Ana, esto está para aprender, esto está demasiado rico. Niñas, ¿qué les parece si brindamos gracias a nuestro capuchino? Rico, 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 rico. Hoy me tocó el clásico. ¿Lo supiste identificar? Lo supiste identificar, claro que sí. Gracias a la rose que nos sirvió y el cafecito rico. Yo hoy tengo un mocachino, mire, por eso es así oscurito. Ah, ya sé por qué te sentaste ahí. Ah, divi, ¿y qué tengo yo entonces? Como vos te quedaste con los waffles bien dulces, yo agarré mocachino. Por eso yo tengo el clásico. Lo vainilla, vainilla, delicioso. Miren, las tres presentaciones están prácticas para realizar. Es el capuchino perfecto. Usted solo necesita agüita caliente y en su tacita ahí mismo lo puede hacer. Así que la manera más sencilla, si se va a ir el fin de semana a visitar algún pariente, puede llevarle siempre el cafecito rico, se va a ir de pronto a la playa, al volcán. Tiene que llevar siempre sus sobrecitos deliciosos. ¡Lo brindemos porque es viernes! ¡Viernes, viernes, viernes, viernes! Ahora sí, estamos listas para conocer esa receta de la salsa que le va a dar el toque único a estos huevitos florentinos, huevos escondidos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son 42 minutos, o sea, ¿cuánto falta para que acabe el programa? Mucho, tienen mucho tiempo para enseñar la receta. Mucho tiempo, tenemos mucho tiempo. Igual ustedes tienen mucho tiempo para hacer esa receta en su casa. Recuerden que es productos súper ricos y lo único que necesitamos son tres ingredientes. Espinaca, crema y el fondo de pollo. Nada más, y tienen una salsa espectacular. Cuando ustedes vayan a hacer su espinaca, es súper importante que nada más la corten. Y la corten de la forma más rústica que ustedes puedan. Esto tiene mucho tiempo, son aproximadamente 10 minutos que ustedes tienen que tener. Para que se genere, lo pueden saltear con un poco de mantequilla o aceite de oliva, si ustedes prefieren en su casa, durante 10 minutos. Luego de eso, lo que vamos a hacer es agregar nuestro fondo de pollo. Ya el fondo de pollo nos va a generar una consistencia y va a hacer que se hidrate muchísimo más la espinaca. Cuando ya esté listo y listo para romper el borde, vamos a agregarle la crema. Si ustedes sienten que está demasiado líquido, lo que pueden hacer es agregarle muchísimo más crema, como en este caso. Y ella sola va a empezar a espesar. Igual, si ustedes compraron una crema que es demasiado espesa, lo que tienen que hacer es hacer la salsa. Pero vamos con los ingredientes para nuestros huevos, que los hemos hecho al estilo florentino. Vamos a ocupar pan para rellenar, que se pueden encontrar en cualquier supermercado. También huevos, los huevos los vamos a hacer fritos. Es importante que no vayan revueltos, porque la gracia de esta receta es que cuando partamos el pan, la yema salga y nos hidrate también el producto. Crema, espinaca, jamón, sal, pimienta al gusto, ahí como ustedes prefieren. Así que ahí están los ingredientes para que ustedes disfruten junto a nosotros las recetas súper ricas que hacemos acá en Olé El Salvador. Ahora vamos a empezarlo a montar. Podemos ver que aquí tenemos nuestros dos panes, que este es el de Ana Yancy y el mío. Entonces, acá lo único que tenemos es que lo vamos a rellenar con nuestro jamón y lo ponemos de esta forma porque debe de haber productos que sean como que bien frescos. En este caso el jamón, por eso no lo hidratamos ni lo hemos puesto en ningún tipo de salsas. Ahora vamos a agregarle nuestra salsa al producto y lo vamos a bañar tal cual, o sea, no vamos a hacer más nada. Me gusta de panes. Ah, ¿en serio? Sí, me encanta. Pero miren qué deli, cómo cae la salsa. Ya te había contado que me gustaba ese... No, sí, sí, sí. Ayer estábamos hablando justamente de qué desayunos preferíamos. Ajá. Ajá, sí. Y yo le decía a la Ana, el que tiene un pan, le decía yo a la Ana. Solo le voy a quitar acá sus panes porque se los voy a terminar. Ay, qué lindo, tiene bastante salsa. Mucha salsa. Hoy la Ana, hoy estoy dispuesta a compartir. Ajá, jamás les iba a decir, pero no los guardo. Estoy dispuesta a que ustedes compartan, dice la Ana, no yo. Ay, miren qué sabroso, de verdad. Y es un desayuno bastante nutritivo en realidad porque mira, la espinaca siempre es muy buena. El huevito siempre es necesario también. Y eso es lo que lleva el desayuno. Sí, para que ustedes disfruten. ¡Qué lindo! Miren qué lindo. No se sienten consentidas. Sí, ahora me siento bien consentida. Podemos hacer así todos los días, Nelly. Mira qué bonito se ve los colores. Yo siempre digo que los colores son importarte de un desayuno. Saludos para mi papi porque yo sé que él ahorita se está muriendo de la envidia. Ay, desespero. Porque a él también le gustan los desayunos así. Bueno, se ve esto, chef. Me muero de hambre. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Sí, Dani. Vamos a ver. Qué emoción. Ya te sintieron, vos comés. Mira, la Ana. ¿Comés? Se dio el primer bocado. ¿Quiere usted? Come, Dani, ¿por qué? Mire. Aquí está, ¿de qué? Qué rico. Sí, abre la boca. Abre la boca. Mire, y esta yernita así, mire. Qué cosa. No, chef, usted ahora se ha ganado el corazón. Eso es deli, pero saben una cosa. Se peló, chef. Esa es una de las cosas que se debe lograr. Esa es una de las cosas que se debe lograr cuando ustedes hacen un pan. Que la salsa de la salsa de la yema salga, porque al final la yema es eso, una salsa que contiene el producto para que nosotros hagamos hidratar todo el pan. Así que ese es el punto que todos deben de buscar y esos waffles. O cómo lo pronuncia usted, Pamela, me gusta cómo lo pronuncia. Waffles. Oh, my God. No, pero tienen todo, es cierto. ¿Saben que los hicimos con yogur? ¿Con yogur? Sí. No los hicimos con leche tal cual, sino que los hicimos con yogur. Se siente pero de fresa, ¿verdad? Y sabes que yo le iba a decir, necesito un yogurcito con frutita. Porque él iba a decir, me siento como que estoy en el hotel, así, de que te llevan a comida. Es que ¿saben qué? Obvio lo que vemos en las películas, ¿verdad? Ah, no, pero ustedes tienen el honor que Carlos Roque les cocine aquí lunes, miércoles y viernes. Ah, no, si es que Carlos Roque es el chef de las estrellas, niña, pendiente de las redes sociales. Estén pendientes, estén pendientes. Porque hoy la noche le cocina al dolido. Ahora, sí que pendientes porque igual traemos preguntas que no me van a sacar de ahí. No, mentira. Pero estamos listos. Seguridad, seguridad. Aquí tiene que entrar esto. No lo dejen entrar ya. Sáquenlo. Qué rico. Miren qué rico está esto. En serio, está delicioso. Miren, yo amo. Cuando la yermita queda así. O sea, ¿qué podemos decir, Meli? ¿A quién le va a cocinar el chef? No, el lunes. El lunes que traiga las cosas. Vaya, pero graba, chef, para enseñarnos nosotros. Recuérdense, recuérdense que el ruido lo hace trabajo. Ya con eso la gente se está imaginando con la canción de fondo. ¿A quién le va a cocinar? ¿A quién le va a cocinar? ¡Hola, mía! ¿A quién le va a ir a este concierto? Tenemos el honor de que nos cocine el chef. Lo mismo que ahorita que yo me estoy comiendo, posiblemente se lo pueda comer a un artista. ¡Ay, no! Vaya, imagínense la dicha que te voy a ir al concierto. ¿Alguien va a ir al concierto ustedes? No, yo no. No, yo quería ir con ustedes. Nadie de hola. Llévenos. Usted que tiene la posibilidad. ¿Y por qué no hacemos cambio, pues? Yo me quiero ir a llenar, pero ahí ustedes también pueden llenarse hoy de sabor y hacer estas recetas deliciosas. Estos también lo pueden hacer tipo hot cakes. Si no tienen la máquina, lo pueden hacer tipo hot cakes. Estos están deliciosos. Así que, ¿les parece si también damos la receta de los guapas? Sí, sí. Demos la receta, pero usted debería de pensar venderlos ya así como refrigerados, para que la gente solo compre y lo ponga en el costador. Que usted no tiene ese vistón que usted tiene aquí, mire. Esas ideas de negocio, lo que pasa es que... Que usted está hecho solo por el arte de la cocina. Solo por el arte, por amor al arte, por amor al arte, pero ustedes pueden hacerlo súper bien. Harina suave o harina a todo gusto, eso es lo que ustedes pueden ocupar. Yogurt de cualquier sabor que ustedes prefieran. Un huevo, azúcar glas si quieren y ya. ¿Ya? Eso es todo. Y aceite de oliva o mantequilla. ¿Y este pan cómo se pide? ¿Cómo se llama? Ese es un pan de agua. Ok. Pan de agua. Que la productora bien chula sabe de dónde me gusta. Ay, vaya, perfecto. Ese es un lujo que hoy nos permitimos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, un lujito. Estamos felices. Pero qué bueno que lo disfruten, niños. Bueno, y hablando de cantantes, artistas y todo eso, tenemos noticias del entretenimiento. Así que vamos a verlas. Rico.